Muy buenas, bienvenidos a realo virtual, nos encontramos en la parís game week 2015 en el stand de Omido, bueno tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas palabras con sus creadores y de probar su carcasa bastante ligera, pesa unos 200 gramos y además queda bastante juego, podemos introducir teléfonos desde 4 pulgadas hasta 5 y tiene ajustes muy buenos como la distancia interpupilar o interfocal lo que ayuda bastante a ajustar nuestra visión, la imagen se ve bastante nítida sobre todo en contenidos de vídeos con un buen móvil 1080p o superior da una experiencia bastante buena Una de las ventajas sin duda es que no es excesivamente caro si lo comparamos con otro tipo de carcasas y sobre todo que podemos introducir un teléfono que no sea de última generación con una buena pantalla 1080p suficiente para empezar a disfrutar de contenidos de calidad decir que tiene también su propio store para abastecernos de las últimas novedades o vídeos y aquí nos muestran otro pequeño invento que se está poniendo bastante de moda es un mini casco como lo queréis llamar de realidad virtual que bueno lo podemos llevar ahí en nuestro bolsillo y si queremos leer ver algún tipo de vídeo puede tener su utilidad compañía a a a a Gracias por ver el video.